Seguimos en el Festival de Málaga en esta ocasión con María Esteve, otra de las protagonistas de Hacerse Mayor y Otros Problemas, la película que se estrena dentro de una horita en el Festival. ¿Qué tal María? Contentísima de estar aquí una vez más. Yo estoy súper contenta, además que creo que estoy viendo a mi familia ahí enfrente directamente. Sí, no, estoy muy muy contenta. Estoy contenta de estar en el Festival porque para mí el Festival es no estar en casa, es algo más importante todavía porque además dentro de los festivales Málaga consiguió algo que era muy especial. Hasta el momento que no se hizo el Festival de Málaga las mejores fechas de estreno del cine español eran siempre septiembre, diciembre y de repente Málaga abrió otra puerta al estreno en verano con películas que funcionaban muy bien y con comedias muy frescas. Nosotros vinimos con el otro lado de la cama, he venido con muchas comedia que luego se han estrenado en junio, julio, justo después del festival y que han funcionado estupendamente. O sea que volver a casa a un festival tan bonito, reencontrarte con los compañeros justo aquí y más como una peli como esta, Hacerse Mayor y Otros Problemas, pues es perfecto. Tú le has hecho muchas comedias como las que has comentado y que luego tuvieron muchísimo éxito en la taquilla. ¿Qué destacarías de esta película? Pues yo creo que esta película es, lo que va a empatizar con la gente es, somos unas generaciones, bueno, los que nos están viendo tendréis muchos años y habrá muchas generaciones, pero como a partir de los 30 años hay un momento donde la sociedad te obliga de alguna manera a hacerte mayor, a asumir responsabilidades que antes no tenías que asumir, a pensar si tienes o no que ser padre y tienes esa década y realmente es difícil porque todos nos enfrentamos a unas situaciones nuevas cuando realmente tampoco hemos dejado de ser niños, ¿no? Y yo creo que eso básicamente es un poco el hilo de la película. Todas estas nuevos cambios que van surgiendo y que vamos adaptándonos pues como podemos. ¿Qué le contamos a los espectadores sobre tu personaje? Pues les contamos que Violeta es una chica, una mujer que llega arrasando cuando el personaje principal, que es el de Silvia Alonso, tiene una vida desestructurada pero una amistad muy fuerte con Lola y de repente llega Violeta y se hace mejor amiga de su mejor amiga. Esos celos que surgen ya no solo con pareja sino con amigos cuando ves en situaciones... Es que voy a desvelar todo, lo voy a contar todo. Claro, voy a hacer un spoiler pero tamaño de una casa, ¿no? Porque comparten cosas Lola y ella. Violeta es una tía muy aparentemente fuerte, segura, que nada le da miedo, pero lo que realmente le pasa es que tiene una necesidad de afecto impresionante. Y bajo la dirección de Clara, que es una chica todavía joven pero que viene de una familia de cineastas y que demuestra que una mujer también puede hacer buenísimas comedias, buenísimo guion y todo. No, una mujer no es que pueda hacer buenas comedias, es que una mujer lo puede hacer absolutamente todo, claro. Un reparto fantástico además, que ha combinado actrices más veteranas, actrices más jóvenes, ¿no? Sí, sí, además con una larga trayectoria porque Clara es su primera película, es su ópera prima, pero yo la conocí hace 15 años mientras rodaba al otro lado ya trabajando ella. O sea que ella ha pasado por muchos sectores del cine y conoce muy bien la profesión y la industria, con lo que para mí ha sido un verdadero regalo poder trabajar con ella. ¿Qué opinas de la situación de la comedia actualmente en España? Hay muchos tipos de películas que se han hecho, muchos temas variados. ¿Qué opinas? ¿Cómo se está viviendo actualmente la comedia en nuestro país? Pues estupendamente, porque somos un país que tenemos un sentido del humor estupendo, que ante cualquier drama lo primero que hacemos es hacer un chiste y hay comedias para todos y de todos los gustos. Y ya por último, la semana que viene se estrena la peli en los cines, ¿por qué le recomendamos a un espectador que tiene que adentrarse a ver esta película? Porque se lo va a pasar muy bien, porque es una muy buena opción en la cartelera y porque esperamos que la gente se lo pase tan bien como lo pasamos nosotros, rodándola. Muchísimas gracias María y muchísima suerte con el estreno. A vosotros.